¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ay, yo muy contenta de estar nuevamente en stream con ustedes! ¿Saben? En el día de hoy tenemos un montón de sorpresas por descubrir. Hoy nos adentraremos en el pensamiento de Simone de Beauvoir, una filósofa súper importante para la historia. ¿Alguno de ustedes sabe quién es? ¿O saben qué? ¿Qué tal si averiguamos con el FlexFix GPT? Vean, miren, esta es la app y si tocan aquí abajo, donde dice GPT, se despliega el chat. ¡Genial! Ahora podemos escribirle. Eh, hola chat. ¿Podrías contarme brevemente quién fue Simone de Beauvoir? Amigos, si ustedes están en la app, también pueden usar el chat. Vayan haciendo su pregunta, ya que nunca responde lo mismo. ¿A ver la respuesta? Bien, aquí está. Simone de Beauvoir fue una filósofa y escritora francesa conocida por su obra El Segundo Sexo, un referente en el feminismo. También fue pareja y colaboradora de Jean-Paul Sartre. ¡Wow, amigos! Amigos, recuerden que en otro stream hemos aprendido acerca de Sartre. ¡Qué loco que era el esposo de Simone de Beauvoir! Ahora tenemos un mapeo de quién es ella, ¿no les parece? Pero lo mejor es que una vez que hayamos aprendido más sobre ella, utilizaremos una herramienta de IA genial que nos ayudará a llevar esto al siguiente nivel. Igualmente, antes de ir de lleno al tema, tengo que contarles algo increíble. Amigos, no saben lo que me sucedió el fin de semana. Estaba en mi habitación mirando una serie cuando de repente recibí un mensaje directo en Instagram. Y era el chico que me gusta del colegio invitándome al cine. Ay, yo estaba tan emocionada porque siempre había querido tener una cita. Pero justo en ese momento me di cuenta de que también tenía el cumpleaños de mi primo Ramiro el sábado. Y fue como un golpe de realidad. No podía creer que justo cuando el chico que me gusta me invita a salir, tenga otro compromiso. Le expliqué la situación y aunque me sentí un poco triste de no poder ir, él fue comprensivo y acordamos ir el próximo fin de semana. Así que aunque tuve una doble sensación de amargura y alegría, estoy emocionada porque llega ese día. Ya les contaré cómo va todo. Pero bien amigos, ahora sí es momento de comenzar con Simone de Beauvoir. ¿Saben por qué se me ocurrió tratar este tema hoy? Resulta que ayer, mientras iba a encontrarme con mi amiga en el shopping, pasé por una manifestación de mujeres que estaban clamando por sus derechos. Y en un cartel vi el nombre de Simone de Beauvoir y eso me dejó realmente intrigada. Al llegar con mi amiga me contó que fue una filósofa muy influyente en la lucha por los derechos de la mujer. Así que decidí investigar más y hoy quiero explorar este tema con ustedes en el stream. ¿Están listos para descubrir juntos la importancia de Simone de Beauvoir en la historia del feminismo? Porque hoy vamos a sumergirnos en este fascinante viaje de conocimiento. Y bien amigos, ¿han pensado alguna vez en cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestra forma de aprender y de crear cosas nuevas? ¿Saben? Cuando hayamos aprendido más sobre el tema de hoy que Simone de Beauvoir, utilizaremos la herramienta KitMind que es increíble para hacer mapas mentales de cualquier tema para que sea más fácil de comprenderlos. Así que quédense conmigo porque esto va a ser realmente interesante. Pero bien chicos, antes de adentrarnos en el apasionante tema de la filosofía de Simone de Beauvoir, es fundamental tener en cuenta las bases del feminismo y su evolución a lo largo de la historia. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Las bases del feminismo incluyen la lucha por derechos fundamentales como el derecho al voto, la igualdad salarial, el acceso a la educación, entre muchas otras cosas. Estos ideales se han desarrollado a lo largo del tiempo a través de diferentes corrientes feministas, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Entender estas bases nos permite comprender mejor el contexto en el que surgieron figuras tan influyentes como Simone de Beauvoir. Y conocer estas ideas nos ayuda a reflexionar sobre las estructuras de poder y las desigualtades de género presentes en nuestra sociedad. Y también nos capacita para ser agentes de cambio en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Pero ahora bien chicos, si animan a ver un video conmigo, porque hay uno en Flexflix que es justo lo que necesitamos para profundizar en el tema de hoy. Esperen que lo busco porque hay tantos videos en Flexflix. Ah, bien, aquí está. Vamos a darle play. La opresión, según Simone de Beauvoir, es la limitación de la libertad de un individuo por parte de estructuras sociales, culturales o políticas. Esta opresión viene determinada por la multiplicidad de libertades en la sociedad. De Beauvoir señala que la opresión está directamente relacionada con la libertad. ¿Cómo es esto posible? La multiplicidad de libertades en una sociedad puede conducir a la opresión de ciertos grupos, especialmente las mujeres. Desde la infancia, las mujeres son moldeadas por la sociedad para ajustarse a roles y estereotipos de género. La cultura patriarcal establece a las mujeres como seres frágiles y débiles, lo que limita su libertad y trascendencia como individuos. Según el existencialismo, somos sujetos que nos afirmamos a través de proyectos que nos permiten trascender. La opresión puede limitar nuestra capacidad de proyectarnos y trascender, llevándonos a una vida de inmanencia en lugar de para sí. Simone de Beauvoir afirma que el destino de la mujer es una construcción cultural. Si la sociedad educara y reconociera a las mujeres de manera diferente, no estarían oprimidas. Es importante comprender que la opresión de las mujeres es resultado de estructuras culturales y sociales arraigadas. En resumen, la opresión, según Simone de Beauvoir, es una limitación de la libertad que afecta especialmente a las mujeres en una sociedad patriarcal. Debemos desafiar los roles de género y las estructuras opresivas para crear un mundo más igualitario y justo para todos. Amigos, luego de sumergirnos en el fascinante mundo de Simone de Beauvoir y su análisis sobre la opresión de la mujer, me queda claro que nuestra percepción de género y los roles que nos asigna la sociedad son como construcciones culturales arraigadas. Reflexionar sobre cómo estas estructuras influyen en nuestra vida cotidiana me hace comprender la importancia de cuestionar y desafiar estos estereotipos para alcanzar una verdadera igualdad de género. Nos queda claro que el destino de la mujer no está predefinido, sino que es moldeado por la cultura y la educación que recibimos. Así que chicos, es hora de seguir adelante y trabajar juntos para cambiar estas narrativas obsoletas y construir un futuro más inclusivo para todos. Ahora bien, ¿qué les parece si usamos la nueva actualización de la app de Flexflix que tiene integrado un chatbot, el Flexflix GPT, que nos va a ayudar a darle el cierre perfecto a este tema antes de pasar al uso de la herramienta de IA? Vamos a la app. Primero tocamos aquí abajo, se despliega el chat y ya le podremos escribir. Bien, le voy a escribir. Hola chat, mi nombre es Mia. ¿Podrías comportarte como un historiador y hacerme un análisis sobre la filosofía de Simone de Beauvoir con una reflexión final que nos ayude para terminar de comprenderlo de una manera sencilla y explicativa? Bien, dice, Simone de Beauvoir fue una filósofa feminista. Desde su perspectiva desafía las normas de género con su libro El Segundo Sexo, abogando por la igualdad y la autonomía de las mujeres. Su obra nos insta a cuestionar las estructuras de poder y trabajar y hacia un mundo más justo y equitativo para todos. Exacto, amigos. Es una gran síntesis perfecta de todo lo que hemos hablado hoy, pero se me ocurren más preguntas. A ver, ¿qué hubiera sucedido si Simone de Beauvoir no hubiera existido? Realmente por lo que hemos aprendido le debemos muchísimo a ella, ¿no creen? Pero, ¿qué hubiese sucedido con el movimiento feminista y con las mujeres si ella no hubiera existido? A ver la respuesta del chat. Si Simone de Beauvoir no hubiera existido, es probable que el movimiento feminista y la teoría feminista habrían perdido una de sus voces más influyentes y prolíficas. Sin Beauvoir, es posible que el análisis de la opresión de género y la lucha por la emancipación de las mujeres hubiera tenido un desarrollo diferente y más limitado. ¡Ay, Dios, qué horror! Pensar en un mundo donde las mujeres sean oprimidas solo por ser mujeres, ¿no creen? Hoy, el movimiento feminista sigue existiendo y sigue luchando por diferentes causas súper valiosas. Pero gracias a personalidades como Simone de Beauvoir, es que hoy tenemos una voz mucho más grande y hemos conseguido un montón de logros súper necesarios para la igualdad, sin importar el género de una persona. ¿No les parece que hoy hemos aprendido muchísimo, amigos? ¿Y saben qué? Todavía queda la parte más divertida. Es momento de aumentar nuestro conocimiento con las herramientas de IA. Y para los que no estén muy en tema, les cuento que la inteligencia artificial es como un asistente personal que puede ayudarte a hacer tareas más rápido y eficientemente. Pero también es importante recordar que la inteligencia artificial no es infalible y puede cometer errores. Pero bien, chicos, aclarado todo esto, llegó mi parte favorita del stream. Vamos a potenciar nuestro conocimiento con la ayuda de la herramienta GitMind, que nos va a ayudar a crear un mapa mental increíble para ver de manera más clara todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Y es súper sencilla de usar, ya verán. Lo primero que hay que hacer es ir a la página de nuestro navegador para llegar a la página de la herramienta. Una vez aquí, nos registramos y ya podremos comenzar. Bien, en esta página debemos tocar donde dice Nuevo mapa mental con IA. Una vez que estemos dentro. Bien, nuevo mapa mental con IA. Y ahora se nos abre esta página donde en el tema escribiremos Simón de Beauvoir. Bien, ahora tocamos aquí en generar. Esperamos unos segundos y ya estará listo. ¡Wow, amigos! ¡Genial! Todo lo que hemos aprendido aparece como por arte de magia, haciendo este tema mucho más fácil y más práctico. ¿Ven? Su vida, su filosofía, su relación. Está toda su historia. El segundo sexo, su libro. ¡Qué increíble! Literatura. ¡Ay, me encanta! Luego lo voy a ver con más detalle. Pero bueno, amigos, ya es momento de terminar este stream. ¡Qué día más lleno de emoción y aprendizaje! Espero realmente que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden de que en Flexflix hay una amplia variedad de videos educativos y desafíos para seguir explorando y aprendiendo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Janteís también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Janteís también. ¡Suscríbete!